Soy Marcelo Ramal, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda. En la elección de agosto varias cosas ya quedaron definidas, pero hay una que no. Los 13 diputados que va a elegir este distrito al Congreso, ¿van a ser un monopolio del partido que gobierna? ¿O la izquierda va a tener una representación? Estamos a menos de dos puntos porcentuales de poder conseguirlo. Por los derechos de la juventud, por el derecho al trabajo, por los reclamos de la mujer, esta ciudad necesita diputados de izquierda.